Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez. Hoy quiero platicarles de un tema que me parece que es fundamental para seguir ilustrando lo que yo he dicho de los medios de comunicación que forman parte de ese régimen que fue derrotado, más no desaparecido, sí derrotado políticamente en el dos mil dieciocho. Y es el tema del papel que jugaron los medios de comunicación hegemónicos, sobre todo los electrónicos, pero también desde la prensa escrita, en la defensa de la llamada verdad histórica que armó, que se inventó, que sacó de la manga el gobierno de Enrique Peña Nieto y el entonces procurador de justicia Murillo Cara. Es un ejemplo que ilustra en toda su dimensión la perversidad de los medios de comunicación, porque podemos dar otros ejemplos de cómo son parte de lo mismo, fueron parte de ese mismo régimen, pero creo que pocos ejemplos, pocos acontecimientos ilustran de cuerpo entero la perversidad de los medios de comunicación y su trabajo y su papel en las masacres, en el saqueo, en la política de privatizaciones que por muchos años ellos, ellos no solamente, pues, dijeron que era para bien de México, sino que además también, pues, se beneficiaron de todo ese dinero y de toda esa política de saqueo. En el caso de Ayotzinapa es uno, es un caso importante, porque como pocos casos, en este de Ayotzinapa hay una defensa muy clara, muy nítida, de parte de los medios de comunicación, para que se desconozca el caso, por un lado, se borre la resistencia de los cuarenta, de los padres de los cuarenta y tres, y del pueblo que salimos durante muchos años a marchar, acompañar los padres en esta exigencia de que vivos se los llevaron y que vivos los queríamos, y por otro lado también de borrar todas las evidencias que mostraban las claras contradicciones de esta verdad histórica. El trabajo del grupo interdisciplinario que llega a nuestro país por presión internacional y por presión de la sociedad y del pueblo que quería conocer qué era lo que había pasado con los cuarenta y tres, es un punto importante, porque a partir de que este grupo interdisciplinario independiente de expertos que vienen de otras partes del mundo a investigar y a poder proveer un poco más de luz en este caso, en el momento en que se llevan estas investigaciones, en el momento en que se llevan las indagatorias, pues tienen no solamente el gran, digamos, una gran piedra en el camino que es el que las instituciones empiezan a defenderse y empiezan a tener esas resistencias. Bueno, hemos hablado aquí en Resentidos que el ejército es uno de esos elementos que aún en este gobierno de la cuarta transformación tiene resistencias fuertes para poder abrir el caso y para poder transparentar todos los documentos, grabaciones y archivos que puedan abordar o que puedan más bien acercar un poco más la justicia a este caso. Pero volviendo al tema de los medios de comunicación, cómo tuvieron esa resistencia, la resistencia de claramente las instituciones, de no permitir que se abriera todos los archivos y de que se pudiera tener acceso a documentos para tener una investigación más robusta, sino que además se enfrentaron a algo que me parece que es importantísimo, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación empezaron a ser los principales opositores de las investigaciones independientes que este grupo de expertos llevaba a cabo en nuestro país y empezaron a bombardear a la opinión pública sobre la viabilidad o sobre la certeza y credibilidad de estas personas. Arrancaron y arreciaron una campaña impresionante para la defensa de la llamada verdad histórica para entorpecer las investigaciones y para descalificar las investigaciones que estaban llevando de manera independiente este grupo de expertos internacional.